El trabajo apostólico que se ha estado haciendo para extender el reino de los cielos, para enriquecer a los judíos. Quiero darles cinco claves que han sido muy buenos para nosotros y queremos bendecir al pueblo de Dios. Primero, vámonos a Romanos 11, 25. La primera clave que vamos a encontrar está en Romanos 11, 25. Lo voy a leer rápido porque vamos a tratar de cerrar la impartición con un video que es una historia para la iglesia. Estamos todos ahí. Amén. Aleluya. El trabajo que el Espíritu Santo le ha dado al ministerio Saba con Israel tiene un énfasis en el judío sefardita. Nuestro rol fue muy fuerte al inicio. Realmente hubo mucha persecución al inicio porque empezamos a denunciar en las iglesias gentiles que no podemos ser ignorantes. Y también este versículo nos habla que no seamos orgullosos. A veces en el mundo gentil, especialmente en el mundo hispano, hay un sentido de superioridad con respecto al pueblo judío. Y eso también tenemos influencia. Hemos tenido la influencia en más de 500 años por la Inquisición española. Y hasta el día de hoy, el predicar el Evangelio en Latinoamérica aún está siendo influenciado por el Vaticano. Entonces, el Espíritu Santo nos ha designado que tenemos que seguir adelante. Y no importa que sea el costo, tenemos que bendecir al pueblo de Israel. Hemos perdido amigos en el camino. En el camino hemos sido acusados de manera falsa de que estamos judaizando. Y eso es ser ignorantes. Porque cuando tú predicas algo que está en la palabra sobre las raíces hebreas, eso no significa que estás judaizando. Eso significa que estás más bien tomando de la fuente real. Así que el Espíritu Santo nos dio ese trabajo, y un trabajo difícil. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, como el pastor David decía, y con el conocimiento de la palabra de Dios, como el evangelista Cogen decía, todavía estamos con vida. Estamos de pie haciendo la labor. Y yo quiero animarles a los pastores de la ciudad que tenemos que seguir adelante. Tenemos que sacar el manto del Vaticano que fue impuesto en nuestras iglesias. No es posible que queremos presentar a un mesías judío, celebrando todavía fiestas que son del Vaticano. Tenemos que celebrar las fiestas judías. Porque primero no son solamente fiestas judías, sino que son las fiestas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora nosotros como cristianos tenemos que celebrar a Jesús en esas fiestas. Y lo hemos estado haciendo eso por más de 11 años. Pero vamos a continuar haciéndolo. Y yo también recibo las palabras de afirmación esta noche del pastor David. No tenemos ninguna duda, pastor David, que cosas preciosas van a suceder en la iglesia. Porque el Señor no es deudor de nadie. Hemos sido perseguidos. Nos han dicho muchas cosas. Solo por decir que Jesús era judío. Ese manto del Vaticano tiene que ser demolido en el nombre de Jesús. Y para eso se necesita una guerra espiritual y el manto apostólico. ¿Cuántos dicen amén? Estoy realmente bendecido. Porque le puedo decir, pueblo de Dios, que Israel está todavía en los planes de Dios. Yo le puedo decir que estamos hablando sobre avivamientos. Pero la realidad es que hasta el día de hoy hemos solamente vivido avivamientos dentro de las iglesias. Pero cuando la raíz de la iglesia tenga una raíz judía en su doctrina, vamos a ver un avivamiento poderoso que hable en el libro de los Hechos. Donde la iglesia era compuesta solamente por judíos mesiánicos. Eso es lo que nos ha dado las fuerzas con mi esposa. El pasar todos estos años creyendo en un avivamiento. Y yo voy a continuar creyendo. Porque si el Señor lo hizo en el primer ciclo, nosotros tenemos que alcanzar a los judíos. Ahora, cada persona tiene un trabajo, una labor. La labor para nosotros principal es el 60, 50 a 60% de los iberoamericanos que somos directamente o directamente descendientes de un pueblo judío. Ese es mi caso. Mi nombre es Gómez. ¿Ah? Mi último nombre es Gómez. E-C al final. Un código que representa tierra, Eretz. Mi esposa. Ella también descende de los judíos. De la ciudad de Toledo. Yo soy de la ciudad de Sevilla. Pero el Señor me llamó y me dijo, yo no quiero que tú tengas una iglesia mesiánica. Yo quiero usar a Abba como un ministerio cristiano con un judío mesías. Un mesías judío. Así que recibimos gente que a veces entran en un desbalance. A veces judíos mesiánicos que se están convirtiendo al ortodoxismo más que los propios judíos. Llegan aquí y se enojan. Dicen, ¿por qué no usas kipa? ¿Por qué no usas talit? Le digo, no. Porque yo ya tengo el talit sobre mí. El talit del Espíritu Santo. Pero si tú quieres usar el talit, puedes usarlo. Al mismo tiempo, recibimos amigos gentiles y me dicen, ¿pero por qué hablas tanto del Antiguo Testamento? Yo le digo, tengo que hablar del Antiguo Testamento. Porque la iglesia del primer ciclo no tenía el Nuevo Testamento. Pero tenía la iglesia que tenía más poder que la iglesia de hoy que tiene todo el libro en la Biblia. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén en la Casa del Señor? Así que esa es la primera clave. Tenemos que pelear con el orgullo y la ignorancia dentro de la iglesia gentil. Segundo, vámonos a Efesios 2.14. Efesios 2.14 Porque Él es nuestro Shalom. El uno que hizo los dos en uno y rompió la espalda de separación. Dentro de su sangre hizo la hostilidad. Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Esa es otra clave. Hacemos muchas reuniones pastorales en la ciudad pero no invitamos a rabinos. No invitamos a los pueblos mesiánicos. No todos los judíos mesiánicos están en desbalance. Hay judíos mesiánicos que están en el balance del Espíritu Santo y son usados por Dios. Y nos van a dar la capacidad para poder entender cosas. Por eso es que hemos estado durante años haciendo estas reuniones. Esta noche, hoy mismo estamos con ellos viviendo Efesios 2.14 porque tenemos dos judíos predicando en el púlpito esta noche. El pastor David y el hermano Israel. en una iglesia que es cristiana y que cree que nuestro Mesías es judío. ¿Cuántos dicen amén en la casa del Señor? Hay una dimensión especial en todo esto. Tenemos que ser usados por el Espíritu Santo para echar abajo esa pared de separación. a veces queremos unir a todos los pastores de la ciudad y estamos en división con los pastores judíos. ¿Cómo vamos a establecer esa unidad si primero tenemos que trabajar para la primera unidad que nos habla la palabra que es unir al pueblo judío y al gentil? y el único que lo puede hacer es Jesucristo. Alguien puede decir amén en esta casa. ¿Estamos de acuerdo? El pastor David decía Tenemos que enseñar amor Tenemos que enseñar compasión Tenemos que extender nuestras manos al pueblo judío Tenemos que estrecharnos y tenemos que aprender más. ¿Amén? Entonces la segunda clave Tenemos que buscar a toda cuesta la paz del pueblo judío el shalom con el pueblo judío a cualquier costo Por años hemos invertido en estas reuniones No hemos pedido ni un dólar a nadie para estas reuniones Lo hemos hecho porque creemos que estamos sembrando en el reino de los cielos Le bendecimos a cada y nosotros bendecimos con ofrendas a cada predicador y esta noche también vamos a bendecirles con una ofrenda porque creemos que una ruptura va a venir y yo quiero ser parte de eso Yo quiero ver el avivamiento en mi ciudad Yo quiero que la ciudad de Jerusalén sepa que Kisime es una ciudad hermana de Jerusalén En el mundo espiritual eso hace un tremendo impacto Salmo 133 Salmo 133 del 1 al 3 Salmo 133 del 1 al 3 podemos decir amén mira cuan bueno y cuan delicioso habitar los hermanos juntos en armonía mira cuan bueno y cuan delicioso es habitar los judíos y los gentiles juntos en armonía este año tuvimos un viaje a Israel tremendo pero uno de los puntos más importantes del viaje es que nos conectamos con una iglesia en el Negev en el desierto de Negev y qué precioso escuchar al pastor usted escucha las noticias en CNN que los árabes odian a los judíos y los judíos odian a los árabes pero la noticia que este pastor nos proveyó es que en su congregación los árabes y los judíos adoran a Jesús qué precioso y yo creo que Jesucristo es un Dios grande aleluya y qué cosa tan preciosa que el pastor es un pastor argentino es un hispano de Argentina entonces es un hispano argentino pastor ministrando a judíos y árabes eso es hermoso yo creo que somos bendecidos y algo sucede cuando habitamos en armonía juntos ahora en el número dos la unción se incrementa es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras esta noche antes de que usted abandone este lugar usted tiene que tomar ventaja de estos versículos únase a Pastor David únase al hermano Israel y dígale ore por mí ore por mí para que yo pueda evangelizar al pueblo judío porque nosotros estamos habitando juntos en armonía alguien puede decir amén y también en esta atmósfera estamos derramando cosas preciosas probablemente no conoce usted hermano Israel pero nuestra hermana Esther Apóstol Esther el nombre de ella era Carmen ella nació y creció y su nombre era Carmen pero luego ella conoció de sus raíces y decidió dirigida por el Espíritu el cambiar su nombre a Esther entonces toda mucha gente lo acusó de haberse cambiado el nombre ¿qué es eso de estarte cambiando el nombre? ¿en qué secta estás? te estás cambiando tu nombre pero después de muchos años ella tuvo la oportunidad de conocer a su verdadera mamá porque fue adoptada y su verdadera mamá le dijo ¿sabes qué? estoy muy contenta porque el verdadero nombre que yo tenía para ti cuando naciste era Esther pero cuando te quitaron de mis manos no te pude poner ese nombre entonces pasó años pasaron años atrás Esther celebró muchas fiestas que pertenecen al Vaticano pero ahora Esther y Vicente que son misioneros de la casa ya celebran las fiestas del Señor y eso es hermoso versículo número 3 como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y vida eterna entonces la unción se incrementa salvación se presenta y todo empieza deseando establecer una unidad con el pueblo judío la cuarta clave regresemos a Romanos 11 pero vámonos ahora al 15 Romanos 11, 15 porque si su exclusión es la reconciliación del mundo ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? porque ellos rechazaron al Maestro todos los gentiles entramos al plan de salvación pero aquí el versículo dice que hay algo más poderoso que viene y es el avivamiento mundial dice que vendrá cuando cuando sean reconciliados con el Señor yo me acuerdo que un día Pastor David dijo algo prepárate porque cuando los judíos acepten a Jesús ellos se convierten en unos locos por Jesús y ya tenemos uno aquí Israel Cohen Israel ha sido una persona que ha estado predicando el Evangelio en medio de un barrio judío ortodoxo en el sótano y llamaron hasta la policía y quisieron acusarlo de que él estaba secuestrando a 400 judíos en el sótano y los judíos que estaban afuera decían ese es el que porque los ha secuestrado a 400 judíos y él decía ¿ahora qué voy a hacer? y tomó la oportunidad y presentó el plan de salvación y por la sorpresa de las personas aceptaron al Señor Jesús y escapó de estar y de que lo lleven a la cárcel a veces tú le dices a un gentil vamos a predicar el Evangelio ay déjame ver porque tengo que ver el juego de fútbol dígale a alguien voy a ser loco por Jesús voy a ser loco por Jesús no solo eso en el verso 16 dice y si las primisas son santas también lo es la masa restante y si la raíz es santa también son las ramas los primeros frutos las primicias son el pueblo judío la primicia estudiosos de la Biblia dicen que Dios siempre quiere una amistad con diferentes tipos de personas pero en ese tiempo no quisieron ser amigos de Dios pero Israel dijo estoy aquí la primicia primicias entonces la cuarta clave es los judíos para Jesús son una clave para un avivamiento mundial del tiempo que empezamos aquí en la congregación a recibir la revelación de la seriedad de lo que es un pacto de celebrar las fiestas de Dios yo puedo ver literalmente como el Señor transforma las vidas comienzan a amar la santidad pero como en el mundo como es posible que Dios espere un avivamiento mundial celebrando en nuestra congregación fiestas que son paganas que no están en la Biblia y después condenamos lo que está en la Biblia como un judío va a estar gozoso de conocer su Mesías si lo venga a usted en el tiempo de Easter es a Semana Santa buscando huevitos y celebrando a la diosa Ishtar que es una diosa pagana que arrogante podemos ser que atacamos iglesias que celebran las fiestas del Señor y no atacamos las fiestas paganas y entonces la gente dice pero por qué hay tanta inmoralidad sexual en este país porque el sacerdocio del país está contaminado celebrando inmoralidad sexual a lo que celebran esas diosas de sexualidad e impureza sexual pero la buena noticia es que si las primicias son santas el resto es santo pero yo estoy hablándole a gente santa estoy hablándole a la gente santa la unción va a empezar a incrementarse al momento que nos acercamos más al conocimiento de que Israel está en el plan de salvación de Dios milagros van a suceder no vamos a tener que inventar milagros porque los milagros van a suceder cuál es la diferencia entre la iglesia de los primeros 17 años 70 años 70 años y la iglesia de ahora la iglesia ahora en nuestra nación tiene todo el dinero que quieren en el mundo tenemos todos los ministerios que querramos hasta tenemos para ministrar a las mascotas de los cristianos pero ¿sabe qué? la iglesia está llena de pecado llena de contaminación porque hemos perdido las raíces del evangelio en Latinoamérica tenemos un impacto tremendo del Espíritu Santo pero estamos teniendo problemas hay iglesias que no saben qué celebrar usted ve líderes bebiendo, bailando teniendo un buen momento los sábados en la noche y el domingo enseñando a liderazgo ¿qué es eso? ¿dónde está eso en la Biblia? no, eso es normal en el Vaticano la Biblia dice que el Señor dice sé santo sal, corre de Babilonia porque yo quiero estar entre ustedes yo quiero ser tu Dios yo quiero ser tu Dios y nosotros tenemos que decir yo quiero que tú seas nuestro Dios el Espíritu Santo se mueve y visita la tierra cuando hay un diseño que está de acuerdo con su presencia y eso es lo que estamos trabajando como iglesia de Kissimmee haciendo ese diseño ese plan del Señor y la última clave Romanos 11, 17 this is a good one amen if you have been receiving something tonight could you make a bitch out of victory tonight ha recibido algo de un grito de victoria aleluya thank you Lord Jesus gracias Jesús aleluya gracias Señor praise be the name of the Lord gloria es el nombre de Jesús Romanos 11, 17 Romanos 11, 17 but if some of the branches were broken off and you being a wild olive were grafted in among them and became a partaker of the root of the olive tree with its richness lea 17 pues si alguna de las ramas fueron descajadas y tú siendo olivos silvestres has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica sabia del olivo eso significa mucho de nosotros estábamos como silvestres como salvajes siendo olivos silvestres wild branches como rama silvestre celebrando todo lo que no es santo pero el Señor en su misericordia nos toca y nos injerta y si el Señor nos injertó ¿por qué seguimos haciendo cosas que son en contra de la naturaleza del árbol? si tú ya estás injertado en un árbol del olivo y quieres dar frutos de acuerdo a ese árbol tienes que actuar como una rama de olivo si tú eres una rama de papaya en un rama de olivo perdóname pero no vas a tener fruto o somos o no somos imagínense a mí con mi congregación predicando las fiestas del Señor hablando sobre el Mesías judío estamos en el pueblo judío que escucha el mensaje entonces deciden visitarme durante la Semana Santa y yo vengo los recibos con el conejo y unos pequeños huevitos ¿saben lo que va a suceder? la puerta se cierra porque hay algo que el pueblo judío respeta muchísimo es que ellos solo creen en un Dios el versículo 18 no te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz y no la raíz a ti ¿qué clase de árbol es en la que estamos injertados? ¿en qué clase de árbol estamos injertados? es realmente muy serio todo esto pero hay mucho gozo de lo que viene y el Señor es bueno gracias 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 por ver el video.